Música 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 ¡Gracias! 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 Y yo te adentro y me daba a los hijos de la fe Como si fuera a los sacos de un morri y me daba en mi amor Y yo te adentro y me daba a los hijos de la fe ¡Señorí! ¡Fue! ¡Garraron sin un montón! ¡Este señorí le echará a los chiquitos! ¡Señorí! ¡ Antonio Juando! ¡Señorí! ¡Ivivas a cantar! ¡Anoitárquete! ¡ maternó… ¡toi álcaran! ¡Orúdo! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!